Siendo las 2 de la tarde, hace menos de una hora me tomé mi último café, ya no más café por hoy. Entonces acá lo que tengo en este termo grande, que es... Son palos de canela, astillas de canela. Y les echo simplemente agua caliente por encima para hacer agua de canela. A estas astillas de verdad, sin exagerar, acá la canela es tan fuerte que le puedo sacar como unas 10 exprimidas. Entonces le voy a echar agua caliente y listo. Hola a todos, soy Manu y bienvenidos a un nuevo video. Hoy es jueves 23 de septiembre y hasta agua de canela me la voy a poder tomar como en media hora que se enfríe. Este termito, Yeti, así es la marca, lo consiguen en internet o en muchas tiendas en Estados Unidos. Me lo traje desde Colombia, es enorme y no se imaginan de verdad lo bien que protege, o sea que mantiene el calor y el frío. A veces me gustaría que no mantuviera el calor tanto porque de verdad me quemo. Bueno, claramente prendí la cámara y comenzaron a martillar, pero eso ya es una norma acá en la vida en Changú. Es la ciudad en donde, o el pueblo realmente, en donde vivimos en Bali. Y de verdad están construyendo en todas partes, donde uno voltea hay una obra en nuestra casa pasada que queda acá en el mismo hotel. Había una obra atrás, nos pasamos y comenzaron una obra al lado. Pero bueno, no importa, acá estamos. Entonces bueno, ya he entrado la tarde. Han pasado varias, varias cosas hoy que quería compartir con ustedes. ¿Qué hice por la mañana? Ah, ¿cómo así? Toda la mañana estuve... Ya he hecho tantas cosas que ni me acuerdo. Toda la mañana estuve grabando recetas. Hoy fue mi primer día de grabación de recetas acá en la cocina nueva. No se imaginan lo feliz, feliz que estoy. Lo cómoda que me siento. La pasé increíble. Estoy un poco cansada. Yo quedo bastante cansada los días de grabación de recetas. Pero acá les voy a mostrar un clip de lo que fueron las recetas y con lo que rompí el ayuno porque probé todas esas recetas. Entonces acá está eso. Diez y media de la mañana estoy terminando de grabar las recetas. Ya las hice, ya les tomé foto. Ahora la mejor parte que es probarlo. Oigan, no saben lo feliz y cómoda que estoy en esta cocina. ¡Wow! Este es el lado lindo de hacer recetas, ¿cierto? Entonces, delicioso probar. Ahí. Y este es el lado que nadie quiere de hacer recetas. Pero así es la vida. Unas por otras. Entonces voy a probar las recetas. Y nada, ponerme a ordenar. Ya apenas pruebe las recetas. Con esto voy a romper el ayuno. Y nada, ponerme a ordenar. ¡Gracias! Después de eso salimos a desayunar, a romper el ayuno. Fuimos a un lugar nuevo. Les voy a dejar el clip. Les cuento de entrada que no nos fue tan bien. Después de ahí fuimos a tomar un café. Entonces acá está eso. Así, así es que hemos encontrado buenos sitios y malos sitios. Llegar la comida. El menú no se los alcancé a mostrar, pero nada especial. Nada especial. Quedanle nada tan interesante. Solo varios, los típicos platos de tostadas con cosas. Yo terminé pidiendo uno que normalmente viene con tostada, pero lo pedí sin tostada. Es el rice breakfast, rice fennie. Ya ni me acuerdo. Pero bueno, son dos huevos revueltos sobre brócoli y kale. Eso me emociona. Esta es salsa holandesa. La del típico también viene con salsa holandesa. Sí, pero no me gusta. ¿Verdad? Está bien espesa. La salsa holandesa fría. Esta textura normalmente es un poco más líquida. O sea, es de que sean de los salsos que las leches ponen harina. ¿Féculas? ¿Verdad? Ajá. Ya la probaremos a ver qué bueno. Por lo menos viene aparte. Por ese lado, chévere. Esto mío no sé qué es. Es como guacamole. Y también pedí una pequeña porción de tempeh. Entonces vamos a ver qué tal. Vamos a probar primero este estilo de guacamole. Le estaba diciendo a Carmen porque este es un lugar nuevo que nunca habíamos venido. Esperábamos un poco más. Pero bueno, así es que hemos encontrado lugares que nos encantan. Y lugares que... Normal. Porque de hecho este lugar creo que de puntuación tiene como 4.8 o 4.7. O sea, está muy bien puntuado. Pero a veces puede ser como... Que a la gente le encanta venir acá a trabajar. O que tienen muy buen café. O que tienen muy buenos smoothie bowls. Entonces a veces uno lee los comentarios y se ve como un lugar chévere. Pero uno no va a saber si se adapta al gusto de uno hasta llegar. Y bueno, es un poco de prueba y error. Vamos a probar qué tal están los huevos con un poquito de brócoli y kale. Por lo menos está bien de sal. Tenía miedo que no tuviera sal. Pero los vegetales están bien de sal. Vamos a probar con un poquito. Pero no, 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 no. Esta salsa, como la hacen, no sé porque sí, está muy espesa. De sabor está rica. De textura está un poco espesa. No sé si sea... No creo que tenga fécula por la textura. Me parece que de pronto tienes bastante huevo. Esta es una salsa que se hace como con yemas de huevo y mantequilla clarificada. Pero igual se lo voy a poner poquito por si acaso si tiene fécula. No terminándome comiendo el pan que no pedí. Pero sí. Digamos, si uno tiene hambre y está abierto y no hay nada más, uno no va a comer mal. Bueno, pero tampoco emociona demasiado. Creo que una de las razones por las cuales nos gusta salir a comer es para emocionarnos con la comida. Como que sea súper especial. Y a veces pasa eso. Prueba y error. No ir buscando restaurantes también nos pasa que hay varios que nos gustan mucho ya, pero no queremos como quemarlos, como ir tan seguido a los mismos restaurantes. Entonces seguiremos, seguiremos en nuestra búsqueda de cada vez más restaurantes. Por ahora, por lo menos se siente fresquito. No, lo que nos llegó fue mi tempe, pero bueno. Y acá, tomando agua solamente. Decidimos, después del desayuno que quedamos ahí, como más o menos parar en otro lugar a tomarnos el café, vinimos a BGS, que insisto, es el mejor aislate con leche de almendra. El mejor latte con leche de coco es el de sim, pero el de leche de almendra frío es este, definitivamente. BGS. Hay una tienda acá en Changú y hay una en Uluwatu también, que Uluwatu es una ciudad, o pues pueblo, un poco más al sur. ¿Qué tal está? ¿Muy rico? Y al llegar, me había llegado un paquete, que voy a hacer un unboxing acá en directo con ustedes. Lo estaba esperando, hace por ahí un mes más o menos, me escribieron de una compañía china, y yo como, ok, se llama Sino Care o Sino Care, es una empresa china que está especializada, o su gran enfoque es ayudar al tratamiento, prevención de diabetes en China específicamente. Entonces, la mayoría de sus productos tienen que ver con cómo mejorar la salud metabólica y la diabetes. Entonces, tienen desde pesas, pesas con porcentaje de grasa, tienen medidores de glucosa, y me escribieron que sí, que se me podían mandar un producto para que yo lo probara, y de pronto hacer una colaboración. Y les dije la verdad, de una, me ofrecieron la pesa, les dije, o la balanza, les dije, la verdad, me interesa mucho más el medidor de glucosa, no porque yo sea diabética, sino porque hace rato quiero experimentar en medirme mi glucosa. Antes de abrir esto, les súper recomiendo una cuenta en Instagram, que aunque el contenido está en inglés, ella después escribe los captions en español. También se llama Glucose Goddess, como la reina de la glucosa, pero en inglés, Glucose, Glucose Goddess. Búsquenla así, se llama Jessie, algo así, es francesa, es espectacular, estudió bioquímica y utiliza todos sus conocimientos para mostrarnos cómo diferentes alimentos impactan la glucosa y la importancia de nosotros controlar nuestros niveles de glucosa, y sobre todo evitar esos picos altos de glucosa, seamos o no diabéticos. Si tú de pronto ya haces la dieta keto o una alimentación baja en carbohidratos, o sea, tenemos el 90% del camino ganado. A mí lo que me interesa es, vamos abriendo eso, es saber cómo ciertos alimentos o endulzantes, que aunque sean técnicamente cero carbohidratos, me interesa bastante ver realmente cómo afectan mi glucosa. Yo no me envío la glucosa hace años, entonces vamos a ver cómo nos va con esto. Acá ya he comido varias cosas, ¿será que me la miedo de una vez? Pues sí, ¿no? Ya que estamos acá en el unboxing, y después hago un video dedicado como a seguir mi curva de glucosa durante el día. Entonces vean, si no qué, creo que tienen envíos en todo el mundo acá para mandármelo. Desde China se demoró como tres semanas. Y veamos a ver acá qué trae esto. Estoy feliz también que... Ah, miren, acá lo abrieron seguramente como para revisar. Que no hubiera nada sospechoso. Acá en Indonesia son, mejor dicho, de un desconfiado, creen que todo... Miren, miren todas las veces que lo revisaron. Yo no sé. Pedí el glucómetro. Bueno, me preguntaron que si quería en medida miligramo por decilitro o MMO por decilitro, que no me acuerdo qué quiere decir MMO, pero así es como lo miden en Europa, en Estados Unidos y en general en el resto de América, lo medimos miligramo por decilitro. Entonces, viene acá la cajita. Muy elegante el estuchito. Saben que yo no pensé que yo hablara con tantos diminutivos hasta que en estos días alguno de ustedes me dijo, ay, en España también hablamos con muchos diminutivos. Y me di cuenta que sí habló con muchos diminutivos. Entonces, bueno, este es el aparatico. Dice que tiene capacidad de memoria para 200 resultados, bla, bla, bla. Entonces, vamos a ver qué tan fácil es usar esto desde cero. Yo no me acuerdo lo que les digo cuando fue la última vez que me medí mi propia glucosa. Acá tiene este paquetito de instrucciones. Bueno, vamos a ver. Acá vienen como las tiritas. Y este es el láser, creo que se llaman láser, que es con lo que uno se chusa el dedo. Entonces. Ok. A ver, a ver. Bueno, lo primero que voy a hacer es, después de sacar todo esto, voy a entrar, de hecho, a lavarme las manos, por lo que abrí ese paquete. Entonces, denme un segundo, voy a lavarme las manos y ya venimos a hacer esta prueba. No sé a qué me metí haciéndome esta prueba en vivo, pero voy a lavarme las manos y ya vengo para hacer esto en vivo con las manitos limpias. Bueno, volví. Entonces. Bueno, paso número uno, lavarse las manos. Paso número dos. A ver. A ver. Paso número dos. No viene con pila. No ven este, estos vlogs de verdad, cuando yo les digo que no es editado y les muestro literal el detrás de cámaras, es literal. Bueno, pues nada, viene sin pila, fin, fin de, fin de este demo que no vamos a hacer hoy. A ver si esta noche o mañana salgo a comprar una pilita de estas y hago la prueba porque pues no tiene pila, entonces no podemos hacer nada. Bueno, pues fin. Voy a ir a, voy a ir a ver si ya voy a correr a ciencia media hora rapidísimo. Tengo clase de francés a las cuatro y ya ahorita nos vemos. Tengo clase de francés a las cuatro y ya ahorita nos vemos. Gracias por ver el video. Bueno, seis y media de la tarde, lo último que me comí, les mostré el té y me comí como una bolita y media de las de mantequilla de manía, estaban buenísimas. Esto lo dejé así tal cual en el sartén porque acá tomé las fotos, lo tapé y listo. Y vamos a calentar esto de comida. Esta es la receta de pollo asado, pues pechuguita dorada con espinacas a la crema y ajillo. Está muy bueno. Esta estufa, les confieso, está chévere, pero es todo un cuento como cuadrarla. Es bien tecnológica para mi gusto. Hoy que estaba grabando, como que se me apagaba, se me prendía. Entonces, calentar esto ya. Esta será la última comida del día, creo. De pronto nos hacemos un pudín de chía. ¿Queremos esto y pudín de chía? ¿O comemos esto y vemos? Comemos esto y vemos, pero yo no me tomo mi colágeno de hoy, entonces probablemente sí. Muy bien. Entonces, esto dividirlo en dos y será la segunda comida del día. Bueno, segunda después del snack.